Jorge, Jorge... ...el comando radioeléctrico de nuestra ciudad... ...y te voy a poner en línea con... ...la oficial... ...principal Viviana Merlo... ...a cargo del departamento de prensa... ...de la unidad regional quinta... ...quien te va a dar más precisiones sobre... ...este lamentable hecho que ocurrió... ...en la aldea Fortín, en Borarete... ...te pongo entonces... ...con la oficial... Viviana Merlo... Viviana, en principio... ...saludar a través tuyo... ...a todos los integrantes de la policía... de la provincia de Misiones, por los 162 años que hoy, 8 de mayo, cumple la policía y que en el caso de la unidad regional quinta, los actos principales se desarrollaron en la localidad de Puerto Libertad, distante a 35 kilómetros de Puerto Iguazú. Sí, muy buenos días, gracias Mario, gracias que lo voy a hacer en nombre tuyo, a todos mis camaradas, bueno, que día a día los vengo representando y es una honra y un privilegio hacerlo a través de los medios de comunicación. Sí, efectivamente hace poquitos minutos hasta llegamos a Iguazú. El acto que nucleó las localidades de zona interior, Banda, Esperanza y Puerto Libertad se llevó a cabo a las 8 horas en la plaza central de esa localidad, realmente un marco de público muy grande, gracias a todos porque sé que llega hasta allá la señal y los agradezco la compañía porque era impresionante la gran cantidad de personas y establecimientos escolares también, así que a todos ellos muchísimas gracias. Y bueno, finalizó con una entrega floral a los pies del canteón de un policía retirado, fallecido en cumplimiento del deber, así que fue muy emotivo ya para cerrar los festejos por este 8 de mayo, las guardias son normales, quiero aclarar porque ha venido gente aquí a la oficina de verificación, hoy no se atiende, solamente las guardias en las comisarías. Claro, y es entendible. Acá Pedro Usarcín dice un abrazo grande al personal de la policía de la provincia de Misiones. Gracias. Bueno, mensajitos que van llegando por el Facebook y que bueno, la gente comenta. Viviana, pasamos al otro tema, al tema de este caso del abuso sexual a una menor de 13 años en la aldea Fortín, en Bolorio. Sí, bueno, lamentable tener que informar este hecho, ocurrió el pasado fin de semana del día domingo, para ser más exacto, 3.20 aproximadamente, en el día de, en la antevíspera, efectivo de la comisaría de la mujer, cumplimentaron el allanamiento de morada y detención de dos masculinos mayores de edad, identificado como Silvio de 39 y Fabián de 24, y un menor de 17 años en el marco de esta causa que se investiga por el delito contra la integridad sexual. El hecho ocurrió en lo que sería una obra en construcción situada sobre la avenida Posadas, esto en la zona de granjas de nuestra ciudad. Se presume que en este mismo lugar habría ocurrido el hecho donde resultó víctima esta menor de 13 años, perteneciente a la comunidad aborigen Fortín, en Bolorio, quien da cuenta de ello a sus, al segundo cacique, a quien informa lo que había pasado, estos le llevaron a la zona de enfermería de la aldea, mencionando que bajo engaños habría sido llevado por una persona hasta este lugar, donde en el lugar se encontró con más de una persona y bueno, fue ahí donde ella menciona que se produce el hecho de abuso. Estas personas fueron puestas a disposición de la justicia, en el día de mañana van a ser trasladados hasta los estados del juzgado de instrucción quien instruye esta causa. ¿La niña pudo identificar a sus agresores? Porque se dice, o lo dice, el segundo cacique, la comunidad Fortín en Bolorio, Sabino Martínez, es de que la menor estaba alcoholizada. La menor menciona la obra y todo el lugar donde habría ocurrido los hechos y bueno, fue allí donde se practica el allanamiento de domicilio en compañía del propietario del inmueble, ya que estos eran trabajadores de la obra. Sí, sí. Y cuando el cacique denuncia el hecho, lo que se procede a hacer es una revisión médica de la menor y se constató la violación, ¿no? Se constató precisamente lesiones compatibles con ello, pero afortunadamente no había lesiones externas de violencia. Me estoy extendiendo, recordemos que es un hecho bastante grave de... De instancias privadas. Sí, pero yo lo que iba era también a que, y lo explicaba hoy, ¿no? Al tratarse de una menor de edad de 13 años, las personas involucradas mayores de edad, aunque haya sido un hecho consentido por la menor, también es un delito. Sí, es así. No sé si las penas que le caben son las mismas. No, no, va variando y debido a la gravedad también, es menor la cantidad de personas, gravemente la situación y, bueno, es allí donde el juzgado va a investigar, aclaremos que todavía falta lo más importante, la niña en Cámara GESES, son los primeros dichos que indicaron en la investigación, pero sepamos que en sede policial la menor no presta declaración en ningún lugar, así que aguardaremos lo más importante. ¿Y cuándo se desarrolla esta presencia de la menor en Cámara GESES y si en Iguazú hay condiciones de que preste declaración o tiene que viajar a otra localidad de la provincia? El día del acto, que fue el día viernes pasado, ya su señoría estaba informándonos de que fue el primer día que se estaba realizando, pero bueno, ya no me compete, ya me metí en terreno judicial, pero sí ya nos estaban diciendo que ya no va a ser más necesario y eso es lo más importante del traslado. De todas maneras, el traslado se lo efectiviza a través de la comisaría a la mujer, se trata de no revictimizar y de ser lo más rápido posible, en los tiempos más rápidos, de manera tal que esto no canse, sobre todo hablando de menores. Claro, sí, efectivamente. Y mientras tanto estas personas que son mayores de edad están demorados y hay una persona que aún está siendo buscada por la policía. Te pregunto esto porque los diarios hablan de tres detenidos y un prófugo. No, no, tengo entendido que son dos detenidos porque son dos mayores y un menor demorado, o sea, si bien sigue, pero está en un lugar separado, sujeto a la investigación, no como otros menores que son entregados a sus familiares después de un hecho, están apartados en otra localidad y bajo la pertinente custodia. ¿Y hay una cuarta persona que aún están buscando? No, no, no tengo conocimiento de ello. Bien. Bueno, dejo este tema y paso a otro tema que es un tema también muy sensible. Ayer escuchamos el testimonio, no sé si llegó a tu conocimiento, de una persona que se llama Corina Espíndola, que denuncia a policías de la seccional segunda de haber golpeado de forma aberrante lastimando a su hijo, que tiene antecedentes por uso de estupefacientes y por delitos contra la propiedad, pero la madre, Corina Espíndola, dice que este chico salió de su casa y cuando iba por la plaza Eva Perón fue abordado por efectivos de la seccional segunda de policía, en donde lo acusaron de haberse robado una moto, el chico dijo que no, dice que ahí lo golpearon, después de haberle pegado una feroz golpiza, lo llevaron al calabozo ahí en la unidad regional quinta, que el chico gritaba y que 24 horas después le dieron asistencia médica y se dieron cuenta que tenía una costilla rota y un pulmón perforado y que lo internaron en el hospital Samic de Puerto Iguazú, y que después de todo eso le informaron recién a la madre. ¿Ustedes qué información tienen al respecto o manejan? Bueno, respecto a este hecho en particular, sí, efectivamente, bueno, se están llevando a cabo las actuaciones administrativas y es necesario para poder descartar cualquier tipo de responsabilidad del personal policial, es así, fue detenido esta persona, el hijo de esta señora, el señor Héctor, de mayor de edad, 28 años, si no me equivoco, el pasado 2 de mayo fue demorado por efectivo de la comisaría seccional segunda, precisamente estaba acusado un momento antes del hecho de un unto de motocicleta que fue denunciado por el ciudadano Antonio, de 36 años de edad, domicilado en la zona de granjas, a raíz de este hecho se realizó la investigación y, bueno, personas habían sindicado a este joven que menciona, bueno, la madre de lo que usted ha dicho, junto a otro masculino. Efectivamente, una vez demorado fue llevado a la sección de guarda detenido, quiero aclarar que toda persona que ingresa a la sección de guarda detenido es examinado por el médico policial, en particular fue el médico de turno, el doctor Cagamaro, quien lo examinó, no tengo registro de que tenga fractura de costilla, sí en el momento presentaba un cuadro de neumotórax derecho, por lo cual se realizó un drenaje, quedando internado en el nosocomio, en el hospital SAMIC, sin ningún tipo de riesgo de vida, y procediendo con la evaluación médico-legal pertinente, bajo la pertinente custodia policial también, y de todo ello se informó al juzgado de instrucción 3 de Puerto Iguazú. ¿Y qué es esto del neumotórax? No, 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 yo no tengo conocimientos médicos, no sé si vos tenés, podés ampliarnos más al respecto. Lo que mencionar es el informe médico, del médico policial, es lo que menciona al momento del examen. ¿Y sobre la costilla rota y el pulmón perforado? No, no tengo registro de eso. Igual el hecho, ¿se investiga de motus propio, digamos, de oficio por parte de la policía, o hay registro de denuncia por parte de la madre de este joven? No sé si lo ha hecho en sede judicial, eso ya debería preguntarlo a las autoridades judiciales. Nosotros, una vez tomado conocimiento, así como fue público, porque esta señora se acercó a la instalación de la unidad regional quinta, dialogó con el jefe de nuestro comando regional, y bueno, y él dará las directivas que tengan con respecto a este caso. O sea que, en cierta forma, la policía está investigando a su propio personal para saber si el procedimiento que se llevó adelante se hizo de la forma adecuada, que es detener al individuo sospechoso, ponerlo a disposición del médico, una vez examinado por el médico, llevarlo al calabozo, y esperar allí a que sea atendido por el juez. Sí, es así. No sé en este momento, porque realmente es un tema que ya había pasado varios días, no sé si en este momento continúa hospitalizado, o todavía suspeta a la investigación, o si bien ya le han otorgado la libertad. Bueno. Quedarían con firmarte mañana o cuando tengamos un próximo contacto. Muy bien. Vamos a charlarlo mañana para dejar aclarado, porque generalmente, y voy a ser redundante en esto, cuando pasan hechos así, muchos generalizamos sobre el accionar de la policía. Y yo digo, si hay malos elementos dentro de la policía, y no respetan los protocolos de la policía, hay que denunciarlos para que los mismos policías los investiguen, y si son malos elementos hay que separarlos de la fuerza. Totalmente, son las premisas. Pero hay mucha gente que honrosamente ocupa el uniforme policial, y a quienes acudimos para que nos defiendan ante situaciones de inseguridad, entonces por eso no podemos meter a todo el mundo en la bolsa. Y por eso es que hay que dejar bien claro estos temas que son muy sensibles para la comunidad y para una institución como la policía, que requiere respeto, nuestro mayor respeto, porque si no vamos a vivir en un estado de insatisfacción constante. Yo no puedo decir, vos sos una mala persona y mañana te necesito, y te digo, vení, vení, ayudame, porque estoy hablando de una institución. ¿Puede haber malas personas que estén dentro de la institución? Bueno, hay que encargarse entre la comunidad y la institución de separarlas para que la institución se mantenga lo más saludable posible. Sí, es así, estoy muy de acuerdo contigo, Mario. Bueno, te mando un abrazo grande, Viviana, que terminen bien el día. No sé si va a haber festejos para la gente de la policía hoy, 8 de mayo, 162 años de la policía de la provincia de Misiones. Y, bueno, mañana seguiremos hablando sobre este tema, si te parece. Sí, estaremos en contacto, Mario. Un abrazo enorme. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Viviana Merlo. Y en esto quiero ser claro, cuando uno observa, no solamente en la policía de la provincia, en la policía federal, en la gendarmería, en la prefectura, algún abuso por parte de algún integrante de la fuerza, hay que ir a ponerlo en conocimiento.